Nuestro artista de la semana en Disco Nostalgia es Diango, el artista del bolero, la balada y la eterna canción de amor. José Gómez Romero nació al comienzo de los años 40 en Barcelona. Dos de sus cuatro hijos también son cantantes. Diango comenzó a publicar sus discos en 1969, pero fue en los 70 y 80 cuando triunfa en los festivales de Benidorm y Oti. A lo largo de su carrera obtiene 55 discos de oro y 40 de platino. Hoy cerramos Disco Nostalgia con el romanticismo concentrado de Diango. Y tú nunca vendrás entre la noche, te perderás del sueño aquel. Tu voz tan solo me quedará. Camino de espacio a tu lado, oyendo que las voces del cielo y los pares te digan a mi anhelo. mis sueños en seguida, pero tú ya nunca más volverás de morir de soledad. Y tú nunca vendrás entre la noche, me perderás del sueño aquel, tu voz tan solo me quedará. Y tú nunca vendrás, camina despacio a tu lado, oyendo que las botes del cielo y los mares te digan a mi anhelo, mis sueños seguirán, pero tú ya nunca más volverás de morir de soledad. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor que triste y sola y recta perecia sin tu amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Solo queda una día que no puedo olvidar, hay merecia sin ti que triste y sola estará. Que hizo Dios con su poder. Jugar con fuego y rayos de sol Y hacer con ellos una mujer La esculpió de junco y miel Y de caricias hizo su piel De isla y volcán Su corazón cuerpo de dunas cerca del mar Alma de madre primeriza en placer La voz de la guitarra al cantar Suspiras sin querer Ay, señor Dime quién es Mujer que vuelve loco a la mar Mujer de la cabeza a los pies Ay, señor ¿Quién serás tú? Dorada y reina en el interior Roja y olor por el norte y el sur Tierra de trigo Tierra de peñas Sueño contigo Y aunque no sé con qué sueñas Sé que quieres navegar Esa mirada aventurera Guarda entre lluvias De primavera Pelas de estatua Que con lágrimas de cera Aprendió a llorar Y yo puedo ver En cuanto te miro Pasar toda tu historia de mujer Tan solo en un suspiro ¡Vamos, vamos! Y dime quién es Mujer que vuelve loco a la mar Mujer de la cabeza a los pies ¡Ay, señor! ¿Quién serás tú? Dorada y reina en el interior Roca, lloré, o de norte y el sol Roca, lloré, o de norte y el sol